Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amagá Televisión. Este espacio es concedido con base al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. No habrá censura. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a un programa más de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, donde siempre estamos acompañados de esos artistas de el momento, los artistas que usted, que nos observa a través de Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos, pues desea ver. Y hoy, hoy vamos a conocer a un gran artista, no es de estas tierras, así que vamos a darnos ese lujo de saber de dónde viene, que quiere compartir con nosotros esa música y esos grandes estrenos que tiene, para que usted se deleite y pueda conocer. Pero también ese saludo, antes de iniciar, a todos los que nos observan en el municipio de Marinilla, en San Luis, en la Comuna 13 de Medellín, en Yolombó, en el municipio de Bello, en el municipio de Jardín, en el municipio de Salgar, en Titiribí, en el municipio de Andes, en el municipio de Amagá y en la Universidad Unilasallista. Saludos a todos ellos y, por supuesto, en la página de Paisa Talentos Colombia, ahí todos conectados y conectadas, porque esto es Cultural Fusion TV, y acá estamos con este gran invitado. Así que, mi amigo, bienvenido a Cultural Fusion TV. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad que me están dando, Cultural Fusion TV, y de verdad, estamos muy alegres por estar, por tu medio de comunicación. De verdad, estamos muy contentos por el apoyo que nos están dando, aparte que no estamos en nuestra tierra, Black Money 30. Black Money 30. Ahí está entonces ese artista que hoy tenemos invitado, porque entonces empecemos a conocer un poco más sobre este gran artista, de dónde vienes, de dónde nace ese nombre artístico, Black Money 30. Tú sabes que nosotros venimos de Santo Domingo, RD, esa tierra tan linda. Black Money 30. Black Money 30 viene de Dinero Negro. Nosotros estamos puestos para buscar dinero, ¿eh? ¿Me entiendes? Y, nada, uno de los poco artistas que le ha hecho tanto homenaje al dinero. Porque todos quieren dinero, pero nadie le ha hecho un homenaje al dinero. Yo soy el incursionista en Black Money 30. Es decir, mucho money, mucho cash. Esa campanita que, como cuando vamos al supermercado, que suena ahí, eso nos mueve a todos siempre ahí el dinero, ¿cierto, Black? El dinero, hermanito, lamentablemente. El dinero que mueve el mundo completo. El que no tiene dinero, no vale nada. Dice un rayo que el que no tiene nada, no vale nada. Y por eso es que no afanamos tanto en la vida por tener dinero, por ser alguien en la vida, ¿me entiendes? No tanto, yo diría, por mi parte, no tanto por el dinero, sino más por la familia. Porque sin el dinero no podemos echar la familia adelante, a nuestros hijos, a nuestros padres que han luchado tanto por nosotros, ¿me entiendes? Y eso es lo que estamos tratando de buscar, dinero. Vienes de una tierra muy musical, una tierra donde casi todo se suspira a través de la música. ¿Por qué se podría decir eso? ¿Ustedes qué es lo que los mueve, qué tienen la sangre que todos en la red tienen saber de música? Manito, discúlpame por el atrevimiento, manito, pero es un vocablo de nuestra tierra muy normal. Nosotros somos el sazón, somos la vaina, ¿me entiendes? Me veo un poco egocéntrico, pero es que nosotros somos así, ¿me entiendes? Ese calor, ese ron, ese merengue, esa bachata, esa salsa, ¿me entiendes? Ese dembow, ¿me entiendes? Nosotros lo llevamos entre la sangre. Por eso es que donde quiera que nosotros vamos, implantamos. Implantamos no es respeto, porque entonces te estaría faltando. No. No, no estamos implantando respeto, pero sí estamos implantando nuestro territorio. Bueno, ese sabor, esa alegría, es lo que nos trae hoy el artista que tenemos en Cultural Fusion TV, que usted va a poder disfrutar, conocer, durante el transcurso de nuestro programa. ¿Qué tal si hablamos también de esas redes sociales, para que mientras que seguimos conversando un poco, Black Money, la gente pueda ir, suscribirse, seguirte en tus canales de Instagram, de Facebook, de YouTube, que puedan si tienes TikTok, todas estas plataformas y redes sociales. Bueno, en mi Instagram personal, Black Money Real. En mi Instagram de trabajo, Black Money 30, Black Money 30 oficial. En TikTok me pueden conseguir en Black Money 30, ¿me entiendes? Esas son las plataformas que estamos trabajando ahora mismo, que pueden, los fanáticos, codiarse con Black Money 30. ¿Canal de YouTube? Black Money 30 igual, todo está Black Money 30. Black Money 30, súper fácil, súper fácil, ¿cierto? Súper fácil, para que todos puedan ir, seguirlo, suscribirse, empezar a ver ese contenido, lo que tiene, ese sabor, ese sazón, como él dice, para que todos nos vamos contagiando un poco. Contagiando un poco, que muchas veces nos hace falta también esa alegría. Aunque usted ha estado por acá ya unos días en tierra antioqueña, y ha visto que también somos muy alegres de mucho sabor, nos gusta mucho, también la música, también pasar bueno. ¿Cómo se ha sentido también con esa energía en los paisas? Pero tú no me ves la alegría en la cara, ahí. Manito, yo no me quiero ir para mi tierra. Aquí está la vaina. Aquí está... Oye, Colombia es demasiado grande, hermano. Aquí hay comida para todo el mundo. Aquí hay muchos exponentes buenos. Muchas personas buenas. ¿Me entiendes? Igual que en RD. ¿Me entiendes? Y es un país que es bueno para trabajar la música. Yo no quisiera irme porque yo sé que yo podría trascender más de lo que yo me imagino. ¿Me entiendes? Porque yo simplemente tengo aquí seis días y donde ponen la música mía la gente vibra. No es cotorra. ¿Me entiendes? No es cotorra. La gente vibra porque ahí andan los videos. ¿Me entiendes? Yo me siento muy identificado con las personas que están acá. Y me encanta el sistema de aquí. Nada más lo que no me gusta es que aquí hay que pagar todo, ¿eh? Hay que estar ahí, haciéndole alusión a esa canción, mucho money, mucho money, ¿cierto? Mucho money, conchale, pero mucho money para mi bolsillo, no me paga. Esa alegría, ese sabor. Y hablando de, tú le decías, mucho exponente y por algo será que se dice, Medellín es la capital mundial del género urbano, del reggaetón. ¿Lo has podido vivir en estos días que llevas en esta ciudad, la eterna primavera? Oye, hermanito, yo habito mucho exponente aquí. Incluso me estuve presentando con un chico que no me viene a la cabeza ahora, pero un chamaquito que se le nota la vibra bacanísima. ¿Tú me entiendes? Y creo, no sé, no estoy muy seguro, pero creo que voy a compartir escenario hoy con él. Y con esta chica que viene a la anterior. Pero, te digo la verdad, esto es el final, papi. Me encanta. El calor de aquí es tremendo. ¿Me entiendes? Me gusta. De esos artistas que ya tienen un poco de reconocimiento en nuestro país, que de pronto han salido ya hacia el exterior, que tenemos grandes exponentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿cuál es de pronto, pues, el artista que tú has cogido un poco de ese artista para ir moldeando más esa carrera de Black Money? Mira, te voy a ser sincero. Yo realmente no conozco mucho de los exponentes de acá, más que Karol G, por su grande concierto que ha tenido, por su controversia que ha tenido con Yailin, Anuel. Tú me entiendes. Pero, del género urbano no conozco mucho, real. Porque yo te estoy hablando la verdad. Culturalmente no me he empapado mucho. Tú me entiendes. Pero a todas aquellas personas que vengan hacia mí y que me digan, vamos a trabajar. Porque yo he estado ya en otro programa, que han estado llamando. Dicen, oye, me gusta el flow tuyo, vamos a grabar. Tú me entiendes. Yo estoy abierto para grabar. Tú me entiendes. Sin ningún, sin ningún estatus musical. ¿Me entiendes? Porque ahora, mimito, estamos en un estatus bacano. Pero, como yo dije en un programa anterior, mi hermano, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El mundo es una tómbola. Tú me entiendes. Por eso, si tú estás bacano ahora, tiene que tratar todo el mundo igual. Porque uno nunca sabe. Entonces, eso es esa invitación, a que si usted hace música, sin importar el género, pero eso también a cualquier género, Black Money. Cualquier género. No musical nada más. Hasta sexual. Porque vemos exponentes que somos homofóbicos, al levianismo, a la homosexualidad. Esa es su vida. La mía es ETA. ¿Me entiendes? Pero cuando se habla de musical, es musical. ¿Me entiendes? Entonces, ya vemos mucho el Tita, que no está muy claro ahí. Bueno, ahí está entonces esa invitación también, para que ahorita que usted empiece a escuchar, a conocer más sobre este proyecto musical que nos trae Black Money 30, usted pueda saber y escribirle. Ya nos dio sus redes sociales, ya nos dio sus plataformas, para que usted pueda interactuar un poco más con él y conocer. Así que no se despegue, porque ya regresamos con esto que es Cultural Fusion TV. ¡Gracias! 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 Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista y nos vamos para esto que es lo más sonado. Bueno, estamos acá de regreso Porque esto es lo más sonado Así que, Blanc Money 30 ¿Cuál es esa canción que estamos promocionando ahora? ¿Qué es eso que vamos a escuchar? Esos grandes ritmos de razón Que también nos hablabas ahorita al principio del programa Tú sabes que estamos promocionando mucho money El dinero Tú sabes que sin dinero no hay nada, ¿verdad? El dinero que estamos promocionando Y aparte de eso, tú sabes que vienen muchos proyectos buenísimos Tenemos ahí atrás un ben, ben, ben Y ya tú sabes que lo que andamos es dinero Bueno, entonces ahí lo dejamos Vamos a escuchar mucho money En la voz de Blanc Money 30 Mucho money, mucho polo, mucho wiki, mucho cash Mucho money, mucho polo, mucho wiki, mucho cash Mucho money, mucho polo, mucho wiki Mucho cash Mucho cash Mucho cash Mucho cash Mucho cash Salimos pa' la calle Bien elegante Cambiamos el efectivo Bien elegante Así que a la huipico Bien elegante Salimos pa' la calle Bien elegante Cambiamos el efectivo Bien elegante Así que a la huipico Bien elegante Bien elegante Bien elegante Mucho money, mucho polo, mucho wiki, mucho cash Mucho money, mucho polo, mucho wiki, mucho cash Mucho money, mucho polo, mucho wiki, mucho cash Mucho cash Mucho cash Mucho cash Mucho money, mucho polo, mucho wiki, mucho cash Tengo una nota jamalquina que me tiene en maldicoco Tu chori me la entrega porque yo si la sopoco Bajamos por tu espejo y una vez traigo ese toro El expectivo, la manilla, lo tenemos nosotros Yo sigo dando la para con la prada y con la Gucci Tenemos cuarto y un culo nuevo pa' subir la nota No me hable de botella que hasta la mujer se bota Mi pajana la tema tuya a mi me rebota ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mi pajana la tema tuya a mi me rebota Salimos pa' la calle, bien elegante Capiamos el expectivo, bien elegante Así que a la huipico, bien elegante, bien elegante Salimos pa' la calle, bien elegante Capiamos el expectivo, bien elegante Así que a la huipico, bien elegante, bien elegante Bien elegante Mucho mani, moyo polo, moyo wiki, moyo gas Mucho mani, moyo polo, moyo wiki, moyo gas Mucho mani, moyo polo, moyo wiki, moyo gas Muchas gracias manises en el bajo mundo fuera a los tecachis domingo de tetejo con los cueros y los mariachi mi coro de alta gama palenciaga con versace menores que se pasan la bregamos con el hi dando la para, dando la para, dando la para dando la, dando la, dando la para, dando la para menores que se pasan la bregamos con el hi ¿Cómo así? M How mu así Mi pajana la demás tuya m i me rebota salimo pa la calle ư Yeah, ah, ah, black money, black money, black money, black money. Ahora bajé con el que sabe de la vuelta. Gary produce, el productor de los dioses. DJ Yankee, nos fuimos lejos en esta. Prepara la maleta, que nos fuimos para Miami. Es mucho, mucho money, oiga, black money 30. Qué sabor, qué energía, esto es lo último que estás promocionando, esto es lo que se viene para que todos puedan ir rápidamente a su canal de YouTube, a sus redes sociales, seguirlo, suscribirse y darle, darle muchos me gusta, compartirlo bastante y es un tema que podemos gozar en la discoteca, en cualquier lado. Es un poquitico de lo que yo te puedo mostrar. Venimos con cosas buenas, tú me entiendes, es una probadita que le estamos dando a Colombia de lo que traemos, del sazón de RD. Es como yo te traigo a ti el habichuelo, el arroz y el guandule aquí. Yo te estoy trayendo dembow de la pura cepa, ¿me entiendes? Aquí vamos a traer música de verdad. Mucho, mucho sabor, mucho sabor. Y esta canción, esa letra, composición tuya, alguien más ahí tuvo que ver, alguien más ayudó. Cuéntanos un poco de esta canción. En realidad, el dueño de esta canción es Dios. Porque él es que me pone esa idea bacana en la cabeza. Tres, cuatro de la mañana, ¿me entiendes? Uno llegando de la discoteca y la vaina, tú sabes, porque yo soy un rabandolo, papi. Yo vivo en la calle, ¿tú me entiendes? Porque ahí es que sale la idea buena. Mi zona de confort es la discoteca y mi trabajo. Ahí es que nace la idea buenísima, ¿me entiendes? Pero, aparte de Dios, esta canción totalmente es de Blamoni 30, ¿me entiendes? Porque nosotros traemos otras canciones durísimas también. ¿Me entiendes? Porque la inspiración de nosotros es lo que está pasando día a día en el mundo. ¿Me entiendes? No queremos maquillar lo que está pasando. ¿Me entiendes? Con el otro tema, con el otro sencillo que lo tiene Rubén Orozco. Paisa talento. A él le gusta cuando le dan esa payola. La próxima canción que nosotros vamos a producir aquí, que vamos a ponerlo en los sitios bacanos, se llama Ven, ven, ven. Pero esa letra, cuando tú escuches esa letra y le de menta, tú vas a decir, coño, pero el chamaquito era verdad lo que estaba diciendo. ¿Tú me entiendes? Porque ahora mi mito, mi hermano, escúchame que me salgo un poquito del tema, pero tenemos que darle un poquito a la gente de lo que está pasando. Ahora mismo las mujeres, no sé si nada más en mi país, pero ahora mismo las mujeres tienen dos esposos. No sé si tú te has dado cuenta, o lo tienen escondido. El que te vaquea, no verdad. Y el que te gusta de verdad. ¿Me entiendes? Como nosotros estamos aquí, en vivo, ¿puedo hacer algo en vivo? Claro, claro, dale. Lo voy a hacer de aquí, aquí mismo sentado. Oiga mi gente, mi televidente, oiga que lo que es. Esta canción es para aquellas mujeres que tienen dos esposos, pero el que vaquea, o sea, el que da el money, no se está dando cuenta. Esta canción dice, Dure la cama sin payola, recoja que llego que la controla, los tigueres en apeche y los guares que cojan cola, tú estás pagando renta y no te lo come el che. Yo le dije a tu mala que conmigo no se apeche, que no me breche, pa' que no sospeche la vecina enamorarla de grandes siete veces. Que no me breche, pa' que no sospeche hasta los tigueres, tan loco que este loco se la eche, estamos en pampaneo. No sé si escuchan mi lésico o lo entendieron. ¿Me entiendes? Pero ahí yo te pongo lo que está pasando ahora mi mito. ¿Me entiendes? Eso cotidiano, eso que se está viviendo en, yo digo que no solamente en República, en muchos lugares del mundo son cosas que ahorita se viven y es bueno lo que tú quieres dar a mostrar, es lo coloquial, lo que se está consumiendo, lo que se está viviendo ahora entre las familias, entre el núcleo de familiares, entre las amistades, en la calle lo que se dice. Manito, tú sabes que, me voy a salir un poquito del contexto. Tú sabes, manito, que prácticamente ahora no hay familia. Te digo por qué no hay familia. Y no sé si me va a afectar un poquito a mí, yo como exponente. ¿Tú me entiendes? Oye, porque no hay familia. Ya la mujer lo que está enfocada en el dinero, en la lipo. Ajá. Su marido vive trabajando, ese hombre trabajador se levanta de seis de la mañana a siete de la noche trabajando y a veces nota un plato de comida ahí caliente. Nota la atención de la mujer, bacano. Bueno, tal vez los hijos no están bien cuidados, pero ¿por qué? Porque nos estamos llevando de la vanidad. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que ponernos más bacano. El que, si tu esposo es bacano contigo, te da todo lo que tú necesitas, no es necesario que tú le hagas eso y ese plato de comida calientico, eso tiene que estar ahí. Ese es mi sentir. Bueno, ahí está, un gran mensaje también que tenemos hoy de este gran artista que nos acompaña, Blat Money 30. Blat, recordemos, redes sociales de nuevo para que todos puedan ir, escuchar ya mismo, mientras que nosotros vamos a unos comerciales a escuchar de nuevo esta gran canción en el canal de YouTube de Blat Money 30. Bueno, mi Instagram personal, Blat Money Real, mi Instagram de trabajo, Blat Money 30 Oficial, TikTok, Blat Money 30, canal de YouTube, Blat Money 30, algo facilito, ¿me entiendes? Y aquí las personas son bastante inteligentes. Bastante, bastante, te has chocado en estos días, te ha llevado sorpresas en estos días de pronto con algún, alguna paisa, algún paisa de pronto. En ese sentido, yo lo que he visto, personas más bellas de la cuenta, tú sabes, loco, yo no me quiero ir de aquí. De verdad, pero súper alegre, con el calor de las personas de aquí. Tú sabes que cuando yo venía en el avión, tú sabes que mi primera gira acá, cuando yo venía en el avión me decían, tú no puedes usar esa prenda, ¿qué tal y lo otro? Y yo, y tú sabes que mi inversionista me dijo, oye, yo no te quiero ver con prenda. Le dije, tú te has equivocado, yo soy de barrio, yo soy tigre también, yo uso mi prenda, me entiendes, incluso nosotros hemos ido a los sitios más bajos, mi hermano, donde hemos visto todo. Tú sabes lo que me dicen los tigres, respeto para ti, porque ellos ven que yo soy del mismo sistema de ellos, me entiendes, pero el tigre bacano sabe diferenciar los lugares y sabe comportarse, tú me entiendes, es un barrio bajo, tú no puedes ir con un acento, ay, por favor, no, 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 con el tigreaje de ahí. Ahora, cuando tú estás con la gente bacana, con la gente educada, tú te tienes que comportar, ¿me entiendes? Así es Black Money 30. Bueno, ahí está entonces para que usted, que nos está observando a través de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos, pues pueda seguir conectado acá a través de Cultural Fusion TV, disfrutando de este gran programa del artista de hoy, Black Money 30, así que no se despegue, porque ya regresamos después de estos cortos comerciales. Me coloqué a trabajar en una carnicería, pero ya ya me sacaron, porque vender no sabía, ven, dame carne entre estelas, me dijo la hija blanca, y ahí mismo sin darme cuenta, le metí la punta de anca, el día gritó de mi pecho, que dio otra carne no como, y es menos que canta un gallo, le fui metiendo el solomo, no me dejes con la gana, decía la mujer de Juan, y para desencartarme, le fui metiendo el caimán, no me dejes con la gana, decía la mujer de Juan. Café y bar, el balcón de Colanta, te ofrece lo mejor en picadas, helados, jugos, hamburguesas y comidas rápidas en general, servicio a domicilio, los mejores precios y atención en su café bar, el balcón de Colanta. Con el bar, el balcón de Colanta, te ofrece lo mejor en general, pero ya te ofrece lo mejor en el ba, el balcón de Colanta. Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV El programa de entrevista con el artista Acá estamos con VladMoney30 Y seguimos entonces para esto que es Atrévete, atrévete, cha 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 Bueno mi amigo Vlad, nos vamos entonces a traer un poco ¿Qué tal de pronto eres para conocer del género urbano? Vamos a darle Vamos a mirar entonces a ver qué tal Así que ustedes también nos están observando Puede ir dejando sus comentarios, sus saludos Al artista que hoy nos acompaña Al programa, a las personas que nos ven desde Marinilla Desde Yolombó, desde Jardín Desde Andes, desde Bello, de la Comuna 13 En Titiribí, en el municipio de Amagá, en Caldas A todos ellos, saludos y gracias por siempre estar conectados con nosotros A través de sus canales comunitarios de televisión Así que vamos a colocar entonces para que podamos arrancar a jugar Podamos conocer un poco Porque esto es que tanto conocemos del género urbano, de reggaetón Así que, ¿cuánto sabes de reggaetón VladMoney? Vamos a ver qué tal Vamos a ver Y nos vamos con esta primer pregunta Nos vamos con esta primer pregunta Lo que pasó, pasó Completemos esa frase Eso es de un clásico, un clásico Lo que pasó, pasó Y está la opción Y ya pasó Entre tú y yo Y se solucionó Y ahora vámonos tú y yo ¿Cuál será? ¿Cierto? Vamos a ver qué tal Y qué tal le va Ojo, si de pronto no se hace en el primer lugar Ahorita hacemos una penalidad Vamos a ver Ya empecé ganando Empezó ganando Empezó ganando Bueno, vamos a ver Vamos bien Vamos bien Pero VladMoney va de segundo Va de segundo Vamos a ver qué tal Segunda pregunta Son las 5 de la mañana Y yo no he dormido nada Y no quiero ir a casa Y he dormido en casa Y esto no es ningún reggaetón Wow Uh, wow ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah Ay Eso es Son las 5 de la mañana Eso no es reggaetón Vamos con la otra pregunta VladMoney30 sigue Sigue de segundo Tercer pregunta Vale el doble de los puntos Te puedes desquitar ahí Ah, está bien Mamita, yo sé que tú no te Es algo de Ari Yankee Y completemos esa frase Mamita, yo sé que tú no te Y eso no es la letra De ninguna canción Mamita Me va a burlar duro Me va a quitar duro Vas a ir Ahí Me va a quitar duro Eso O lo despisté un poquito Diciendo ahí Algo del artista Será que si la canta No la canta Ah Sí Mamita, yo sé que tú no te Me va a quitar duro Esa es Esa es Oiga ¿Qué pasó? VladMoney te fuiste al cuarto lugar Tenemos que Que adelantar Ojo pues ahí Vamos con la cuarta pregunta De diez ¿Cuál es el título De esta canción? Dile que bailando Te conocí Cuéntale Oiga La opción La primera es Cuéntame Cuéntale Dile O dime Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Cuéntale que yo te conozco Dile 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 ¿Ah? VladMoney se queda como asustado Como dice Pero ese es de Don Omar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí ¿Qué pasó? Dile Cuéntale Cuéntale que yo te conocí Dile ¿Ah? Me están haciendo fraude Vamos con la quinta canción Y ningún den bo ¿Quién es esta canción? Dale Don Dale De Don Pedro De Don Omar De Daddy Yankee O de Pitbull ¿De quién será? De Juan Pablo Don Omar ¿De quién es esa canción? Dale Don Dale De Don Omar Muy bien Por fin Ey VladMoney todavía sigue Cuarto lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que empezar a subir Hay que empezar a subir No Lo que pasa es Esto de los puntos Que David te pone Madembo Aquí conoces mucho reggaetón Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Y mi casa está vacía Y voy a disfrutar contigo Y no me apetece Bueno yo creo que es esta Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Pero ey Vlad Todavía sigues de cuarto lugar ¿Qué está pasando ahí? Ay que aquí sabes mucho de reggaetón No Pobre de embow Ah Pobre diablo Ah Don Omar Se dice que Se te ha visto por la calle Gritando No Se dice que se te ha visto por la calle Vagando Se dice que no se te ha visto Y se dice que se te ha visto de gala ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien Ganó Bien Bien Muy bien Oiga Vamos para otra pregunta No Tú Me dejaste caer Oh Pero yo te levanto Y me hiciste un chichón Y fue un coscorrón Pero ella me levantó Pero ella me ayudó Pero ella me levantó Eh Me levantó Muy bien Muy bien Muy bien Es de tercer lugar Voy a ir a subir Subí Al menos que Y este no es mi género Quien te ve Es canción del artista Ryan Castro Bled Nio García O Fied Ahí perdí cabrón Es un artista colombiano Que viene sonando Bled Es un artista colombiano Que viene sonando Muy bien Muy bien Oye no lo conoco No lo conoco Vamos allá Sigue tercer lugar Última pregunta ¿Verdadero o falso? Y vale el doble de los puntos El programa en el que está Se llama Cultural Fusion TV ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Verdadero 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 Muy bien Vamos a ver en qué posición quedó Black Money 30 Yo soy negro Pero no tan estúpido Vamos a ver Vamos a ver Black Money 30 En el tercer lugar Bueno Bien Bien Alejo en el segundo lugar Y el primer lugar Primer lugar Para Hernán Hernán Tiz Oye ahí está El primer lugar Y Black Money 30 Quedó en el tercer lugar Difícil Difícil El juego ¿Qué tal te pareció? Muy divertido Difícil no Pero que tú sabes Que son el género mío Conocer un poco Pero ahí hay varios que conocías Claro Pero ven acá Claro Todo eso El único que no conocía Era Bless Y según lo que me dicen Mi compañero Es un icono de acá Sí, sí Ahorita viene sonando fuerte Es una de las nuevas Promesas colombianas Y ahorita viene sonando fuerte Sí, cuando yo vuelva Me gustaría tener la oportunidad De poder conocerlo Compartir con él Porque simplemente no es música Ajá Sino es compartir Con el artista Saber su ideal Y esas cosas ¿Me entiendes? Así trabaja Blamony 30 Bueno De estas preguntas ¿Cuál fue la más difícil de pronto? Fuera la de Bless Que acertaste igualmente Eh Tú sabes Eh No, para mí No fue difícil ninguna Sino Simplemente que no conocía algunas ¿Me entiendes? Pero Tú sabes algo Que el primero El segundo El tercer Eso no vale Lo importante Es tu participar Sí, claro Y tú Compartí con el público bonito Que está ahí Colombia Muchas gracias Por la aceptación Que me han dado Blamony 30 Yo espero que me Me puedan invitar A su tierra tan bonita Bueno Aprovechemos antes de irnos A estos comerciales Para que saludemos Recordemos que nos están observando En Marinilla En la comuna 13 De Medellín En San Luis En San Vicente de Ferrer En Yolombó En Jardín En Salgar En Andes En Titiribí En Caldas Y a través también De la página de Paisa Talentos Colombia Cultural Fusion Amagá Y Amagá Televisión El canal donde nos vemos todos Entonces aprovechar A saludar a todas estas miles De personas Que hoy están conociendo Sobre este proyecto Blamony 30 Bueno Ustedes saben que Todos esos nombres Yo no los voy a repetir Pero Esas personas tan bonitas Que están ahí Detrás de Detrás de esta cámara Que está televisando Hablamony 30 Yo le mando un saludo Desde RD Muchas gracias Por el apoyo Por el cariño Por el afecto De verdad que sí Me he sentido súper bien Tú me entiendes Yo soy un tipo Que no me puedo ir Mucho a lo sentimental Porque yo no sirvo De adentro Me entiendes Yo lloro de nada Pero de verdad Me siento súper contento Con el apoyo Gata Fiera Manuel Flow TV Show Rubén Paisa Talento Me entiendes Un tipo súper bien De verdad Esas personas Muchas gracias Por el apoyo Y el cariño Que le han brindado A Blamony 30 Desde RD Bueno Cariño Para todos ustedes También los que nos están observando Que empiecen a escribir A dejar sus mensajes Apoyo A este gran artista Que hoy nos acompaña A través de Cultural Fusion TV El programa De entrevista Con el artista Así que no se despegue Porque ya regresamos Con esto que es Cultural Fusion TV Carnicería El Lorito Encuentra la mejor carne de res Y lleva la porcionada A tu gusto Te atendemos Desde las 6 de la mañana Hasta las 7 de la noche Servicio a domicilio También encuentra La mejor carne de cerdo Porcionada a tu gusto Los mejores precios Y atención En su carnicería El Lorito Encuentra la mejor carne de cerdo Yine Porcion warmer llard Cuatro 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 Yine Mauricio continuamos en este su programa de cultural fusion tv el programa entrevista con el artista y nos vamos a esto que es más música y esta vez seguimos con black money 30 y lo vamos para este gran vídeo gusto que tú lo mismo lo puedes presentar esto que vamos a observar y nos cuentes también un poco donde fue la producción de este gran vídeo de mucho money bueno tú sabes que ese tema lo ese vídeo lo grabamos un sitio muy chulo se llama boca chica un sitio cultural de allá de santo domingo un sitio muy bacano y nos salió muy caro pero a veces todo nuevo económico sino lo que tú puedes vivir me entiende y vivimos una experiencia demasiado inolvidable me entiende que te digo yo creía que simplemente ese vídeo se iba a quedar ahí bueno logré mi sueño que era hacer un vídeo estilo otro pero no estamos en colombia mi música está trascendiendo aquí y me siento súper bien bueno ahora sí presenta ese vídeo para que todos lo puedan observar bueno mi gente aquí vamos a presentar mucho money mucho cae el tema que está matando ahora mismo en colombia rd y el mundo black money 30 mucho money vamos arriba mocho mani mocho colo mocho 여러� Bunny GC mountain todo meible protagonista soy un mani mocho pelo muchomoon Honda sonido po*** odio has tan tan salimos para grave en un efecto y la i y Así cala, uy pico Bien Elegante, Bien Elegante, Bien Elegante Salimos pa' la calle Bien Elegante Campeamos el efectivo Bien Elegante Así cala, uy pico Bien Elegante, bien Elegante, bien Elegante Tengo una nota jamantina que me tiene el maldicoco Tú lloré y me la entrega porque yo si la sofoco Bajamos pa'l despejo y una vez traigo ese toro El efectivo la manilla lo tenemos nosotros Yo sigo dando la para con la Prada y con la Gucci Tenemos cuartos y un culo nuevo pa´ subir las notas No me hable de botella que hasta la mujer se bota Mi pajana la de may tuya a mi me rebota ¿como así? ¿como así? ¿como así? ¿como así? ¿como así? ¿como así, me rebota? Si, me rebota Mi pajana la de may tuya a mi me rebota Salimo pa'l calle Vienga elegante Cabiamo el efectivo V bizi Así calao' y pico Vienga elegante Vienga elegante Salimo pa'l calle Vienga elegante Cabiamo el efectivo V安da Así calao' y pico Bien elegante, bien elegante, bien elegante. Mucho mani, muy chocolo, muy joquillo y muy chocas. Mucho mani, muy chocolo, muy joquillo y muy chocas. Mucho gas, muy chocas, muy chocas. Mucho mani, muy chocolo, muy joquillo y muy chocas. Mucho chocas en el bajo mundo, fuera los descaxi. Domingo de Teteo con los cueros y los mariachi. Mi coro de alta gama, palenciaga con Versace. Menores que se pasan la bregamos con el high. Dándola para, dándola para, dándola para, dándola para, dándola para, dándola para, Menores que se pasan la bregamos con el hachi. Como así, como así, como así, como así, como así, como así. Mi pájana la demás tuya, a mí me rebota. Salimos pa' la calle, bien elegante, cambiamos el efectivo, bien elegante, así calao y pico, bien elegante, bien elegante, bien elegante. Salimos pa' la calle, bien elegante, cambiamos el efectivo, bien elegante, así calao y pico, bien elegante, bien elegante, bien elegante, bien elegante. Yeah, ah, ah, Black Money, Black Money, Black Money. Ahora bajé con el que sabe de la vuelta. Gary produce, el productor de los dioses. DJ Yankee, nos fuimos lejos en esta. Prepara la maleta, que nos fuimos pa' Miami. Desde ya, Black Money 30 pueda solicitar a usted que va a la discoteca este fin de semana y empiece. Porque esa es la mejor forma también de apoyar a todos los artistas y más a este artista que viene acompañándonos hoy desde otro país. Que hoy está acompañándonos y disfrutando en esta gran gira en todo Colombia. Así que, mi amigo Black Money 30, qué grato haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias, mi hermano. Te doy las gracias por darme la invitación a todo Colombia por aceptar mi música. A Rubén, Paisa Talento, Gata Fiera, Manuel Flow. Son las personas que me han apoyado desde cero sin pedir nada a cambio. Tú me entiendes. Y yo le doy gracias a Dios, en primer lugar. Y después a esas personas que me han apoyado en lo que se llama musicalmente. Y a ese público bonito. No tanto de aquí, también de RD. Porque han mantenido una visualización conmigo. No me han perdido piedra y pisada, ¿me entiendes? Me siento súper bien porque estoy... Siento que tengo un pie de apoyo. Estoy aquí en Colombia, pero siento que mi país me sigue apoyando, ¿me entiendes? Y de verdad me siento súper bien. Gracias por invitarme a tu espacio. Muy chulo. Y yo le solto a todos esos talentos nuevos que sigan metiendo manos. Que tienen que pisar esta plataforma. Esta es la vaina, como decimos hoy en mi país. De verdad, muchas gracias. No, con más de los gustos. Y antes de irte, queremos hacerte entrega de un reconocimiento que a través de nuestro programa siempre ha ido trascendiendo. Y es algo un poco artesanal, pero de mucho significado para nosotros los amagaseños. Que es ese gentilicio a los que vivimos en el municipio de Amaga. Somos tierra carbonífera. 100%. Este es este mineral precioso. Extraído desde las entrañas del suelo de nuestra tierra. ¿Conoces un poco el carbón o lo has palpado de pronto? Solamente el carbón de pronto que se consigue en los supermercados. Tú sabes que como yo vengo de ciudad, pero yo no te voy a decir que yo no lo conozco. Porque en los campos de RD, en los anafes, se cocina con carbón, ¿me entiendes? O ni blano va a venir con aceite. Claro que lo conozco. Eso está muy bien, muy bien. Queremos entonces hacerte entrega. Está con los colores de la bandera de nuestro municipio de Amagá. De este significado hermoso. Y está marcado con Black Money. Amagá. La fecha. Y que lo puedas recordar siempre como el paso por nuestro municipio. Por nuestro programa de Cultural Fusion TV. Que siempre que lo veas, pues recuerdes que estuviste en Colombia. Acompañándonos. Pero también muchos de los artistas que han venido acá. Que han triunfado. Han catalogado como ese primer Grammy. Y se han abierto muchas puertas. Así mismo queremos que se te abran las puertas a ti. Y que sean de cosechas de muchos triunfos. De muchos éxitos. A esa carrera que estás proyectando. Así que te hacemos entrega a mi amigo Black Money. Que lo puedas disfrutar. Muchas gracias. Amagá. Colombia. Esa persona que me ha apoyado desde cero. Esta persona que me están apoyando ahora. En Colombia. Que no estoy en mi tierra. Se siente un poco incómodo. Pero a la vez lo he disfrutado. Porque me siento como mi tierra. De verdad. Voy a hacerle mención a estas personas. De nuevo. Porque son personas muy fundamentales para Black Money 30. ¿Me entiendes? Porque Black Money vino con un sueño. Y Black Money va a ser grande. Con el gran poder de Dios. Rubén. Paisa Colombia. Gata Fiera. Manuel Flau TV Show. Y todas aquellas personas que están detrás de cámara. Que me siguen apoyando. Muchas gracias. Black Money 30. Un beso. Bueno. A todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en nuestro programa de Cultural Fusion TV. Por siempre estar ahí conectados. Conectadas. A través de este gran espacio. Y los invitamos para que no se lo sigan perdiendo. Sigan disfrutando con nosotros. Martes y jueves. Cinco de la tarde. En este su espacio. Cultural Fusion TV. A través de Amagá Televisión. El canal donde nos vemos todos. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.